Ayer 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 Ahí va otra Allá están los otros El caballo El caballo Miren acá Miren acá Miren 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 Mundo veloz Riqueza y dolor Llanto de un beso Que sabe a nada Ponte a buscar las ruinas Tu pasado que te prescribió Esa noche De un destello Sangra Verte más Camino del sol, la chacarera será tu espada.